Mi casa Y el carro, las paletas Llamen a los bomberos Que traigan 20 mangueras Llamen a los bomberos Y se me quema la alfombra Mi casa hay, se quema, se quema hay Mi casa, mi casa hay Se quema, se quema hay Mi casa Saquen al perro y al gato Llamen a los bomberos Donde están mis pantalones Llamen a los bomberos Que cazón y se me quema Llamen a los bomberos Cuiden mis habitaciones Socorrenme, bomberos Que se me quema mi casa Socorrenme, bomberos Armandito está en la quema Socorrenme, bomberos Cuiden a los locutores Socorrenme, bomberos Ese canto Ni se me quema Socorrenme, bomberos Socorrenme, bomberos Ay, traigan, a los bomberos Y...